El señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Buquebre Ortiz. ¡Que viva el Presidente Nayib! ¡Que viva el Presidente Nayib! ¡Que viva el Presidente Nayib! ¡Vamos para el 2029! ¡Que viva el Presidente Nayib! ¡Que viva el Presidente Nayib! ¡Aljeción! 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 Muchas gracias a todos al señor embajador de la Unión Europea al señor director de Reconstrucción de Tejido Social mi amigo Carlos Marroquín también conocido como SLIP a los habitantes de la comunidad, Manuel a todos ustedes y a los que están más allá lástima que por COVID no pueden estar todos aquí pero pues desde aquí los veo y estoy leyendo sus carteles y bueno, los que están aquí también a los amigos de la prensa y señoras y señores ya lo dijo el embajador de la Unión Europea este es un proyecto que busca fortalecer la paz esto es un proyecto de seguridad y cuando alguien dice, bueno, pero cuál seguridad pues, dónde está la seguridad es un cubo y es de vidrio no aguanta ni una piedra claro, pues la seguridad pensada en la prevención pensada en las oportunidades para los jóvenes, pensada en la recuperación del espacio público y pensada en lugares donde todos podemos confluir incluyendo nuestras diferencias, ya el embajador puso el ejemplo de que aquí van a encontrarse amigos, van a encontrarse desconocidos pero también van a encontrarse personas que no se caen bien entre sí sin embargo, ambos van a compartir el mismo lugar ambos van a compartir el mismo espacio y probablemente van a participar en las mismas actividades y en los mismos talleres estos cubos son bonitos pues pero más que lo bonito es lo que representan y este cubo como todos los demás que estamos construyendo y que vamos a construir representan que nosotros creemos en nuestra juventud creemos en nuestra niñez claro al cubo puede ir cualquiera aquí ya vemos algunos que no somos tan niños y hay unos que pues ya son más grandes también pueden ir al cubo pero por su naturaleza mayoritariamente lo van a usar los jóvenes eso es así funciona son los que más les gustan las cosas que están allá adentro los videojuegos las computadoras el internet gratuito etcétera es digamos para todos pero por su naturaleza lo utilizan más los jóvenes quienes a la par de eso son también los más vulnerables de irse por el mal camino porque es como un árbol cuando el árbol ya creció ya creció pero cuando el árbol está creciendo es el momento de que el árbol crezca bien y por eso es que queremos invertir en ese tipo de cosas en ese tipo de proyectos que no solo es la infraestructura la cual está muy bien sino que tampoco es el equipamiento que también está muy bien sino que es todo el contenido que tendrá y todas las actividades que tendrá yo hablaba con el director de reconstrucción de tejido social y le decía es bien importante que mantengamos no solo el cubo y se hace y ya sino que mantengamos las actividades en los cubos y que se proyecten hacia toda la comunidad ahí vamos a inaugurar solo este día vamos a grabar dos cubos este es el primero que estamos inaugurando aquí en la comunidad de Manuel y vamos a inaugurar otro cubo más tardecito en en Zacamil y pero vamos a inaugurar muchos más cubos ahorita ya se están construyendo cubos en la Ivo en Milagro de la Paz en San Miguel y pues se están haciendo muchísimos más vamos a hacer ¿cuántos este año? este año que viene este año que viene vamos a hacer 30 cubos como este en 30 comunidades diferentes y para esto pues tenemos presupuesto pero también hemos contado con el apoyo de amigos como nuestros amigos de la Unión Europea y aquí está pues su embajador que es el máximo representante de la Unión Europea en nuestro país y gracias por ese apoyo para estos proyectos que definitivamente pues hacen una gran diferencia en estas comunidades y algo bien importante y es de que como ustedes saben nosotros hemos empezado a trabajar en esta comunidad y no solo se trata de hacer el cubo y administrar el cubo y hacer las actividades y los talleres del cubo sino que se trata de mejorar la calidad de vida de toda la gente de esta comunidad incluso hay una noticia ya está en la asamblea legislativa para legalizar 455 escrituras de propiedad para todas las familias de la comunidad de la asamblea ahora solo es de esperar que voten en la asamblea pero gracias a Dios tenemos los votos así que va a ser algo relativamente rápido y a todos ustedes van a poder contar con la escritura de su vivienda y como sabemos eso da seguridad jurídica de estabilidad pero también da posibilidades financieras y pues le da algo que es su propiedad y que pueden heredárselo a sus hijos en un futuro y además pues todos los niños y jóvenes que estudian en nuestras escuelas y en nuestros institutos públicos en bachillerato etcétera pues van a recibir una computadora cada uno con internet y eso no solo es para la comunidad de Manuel sino para todos los niños y jóvenes del Salvador que estudian el sistema público este mes de noviembre mes que viene y va a ser el mes de más entrega incluso me dicen ¿cómo vamos a hacer si el año escolar termina y no vamos a ver terminado el entregue bueno sigan entregándolas en vacaciones pero me terminan este año y se van a terminar de entregar este año el 100% de computadoras que son las de cuarto grado a onceavo y los que estudian doceavo también que son algunos técnicos y luego el otro año nos quedamos entregando las tablets que son de primer grado a tercer grado y pues eso les va a dar más conectividad aquí la van a tener pero también se la van a poder llevar a su casa en su laptop que la pueden conectar acá o venir a utilizarla aquí aunque aquí también hay computadoras y también vamos a invertir en muchos escenarios deportivos casi todos los escenarios deportivos del país que son reconocidos y utilizados por nuestros jóvenes van a ser restaurados al igual que muchas obras que estamos trabajando para esta comunidad y que pues van a ser todas las cosas que se necesitan se van a ir arreglando paso a paso a veces cuando nosotros vemos la realidad de nuestro país vemos como está nuestro país en todo en hospitales en las unidades de salud en nuestras escuelas el estado en nuestras carreteras en nuestras calles en servicios de agua etcétera y pues queremos arreglarlo todo en un día lastimosamente no se puede podemos ir paso a paso y podemos ir construyendo poco a poco y es importante que todos recordemos siempre como dijo el embajador de la Unión Europea que ellos siempre recuerdan su pasado para no regresar a él es importante que nosotros siempre tengamos en presente nuestro pasado no para regresar a él sino para lo contrario para no regresar a él y para mirar hacia el futuro porque no podemos comparar el Salvador con con la Unión Europea con los países de la Unión Europea tenemos que comparar nuestro país con nuestro país a dónde estábamos a dónde estamos y hacia dónde vamos y esa es una realidad que lo vemos en todos lados yo recuerdo cuando yo era alcalde me indignaba cuando veía las fotografías de las personas durmiendo en el suelo en los hospitales y no había pandemia y la gente dormía en el suelo en los hospitales o dormían dos señoras en la misma cama todas vimos esas imágenes y ahora vi un reportaje en un periódico que decía estaban prácticamente estaban como criticando al gobierno porque decían que el hospital de El Salvador estaba al 70% de su capacidad entonces dije pero antes estábamos sobrepasados sin pandemia y ahora con pandemia estamos al 70% quisiéramos estar menos sí pero de dónde venimos a dónde estamos qué es lo que estamos enfrentando y hacia dónde vamos definitivamente las todas las proyectos obras que ustedes están viendo tanto en su comunidad como en nuestro país se han hecho en menos de dos años y medio de los cuales dos años fueron con una asamblea legislativa adversa que como ustedes bien saben no aprobaban nada y año y medio en pandemia y sin embargo El Salvador está saliendo adelante en casi todos los rubros estamos en seguridad como quisiéramos estar no ni por cerca pero no nos olvidemos de dónde venimos cuando teníamos cuando tener 30 homicidios diarios era cotidiano y ahora no estamos bien pero no tenemos 30 homicidios diarios tenemos dos tres es mucho sí uno es mucho cuánto vale una vida incalculable no tiene precio una vida pero dónde venimos a dónde estamos y hacia dónde vamos en salud estamos como queremos estar tanto nuestros hospitales como deberían estar no pero antes no teníamos un hospital de Salvador no teníamos un centro de vacunación como el que tenemos ahora donde a la gente la atienden no sólo en un lugar bonito sino con respeto con amabilidad con cariño rápido tienen en educación tenemos todas nuestras escuelas como quisiéramos no ni por cerca pero cuándo se le había dado cuándo había habido un programa para darle computadoras a todos nuestros niños ni siquiera el 1% mucho menos a todos y ahora en pocos meses todos nuestros niños y jóvenes que están en escuelas públicas tendrán una computadora de buena marca de buena calidad y con internet para sus clases estamos no sé si han visto el proyecto de la biblioteca nacional quedó un poquito lejitos pero estoy seguro que muchos la van a utilizar además va a estar abierta 24 horas yo nunca vi al gobierno construyendo una biblioteca y mucho menos de ese tamaño y con esa calidad porque es pensando en la gente lo mejor para la gente no lo peor y lo vemos aquí en este cubo pudimos haber agarrado una casa normal y lo hubiéramos pintado y le hubiéramos puesto centro urbano de atención tal pero no hubiera sido así pero siempre hemos pensado en hacer lo mejor para la gente y cuando vemos en economía por ejemplo estamos donde queremos no hacen falta empleos hacen mucha gente no le alcanza pero nuestro país este año y no lo digo yo lo dicen todos los organismos internacionales vamos a crecer 9% la última vez que crecimos lo más que llegamos a crecer fue en 1992 1992 que se creció 6% es el mayor crecimiento registrado económicamente en nuestro país ah pero no no alcanza yo todavía sí claro pero dónde estábamos a dónde estamos y hacia dónde vamos no habíamos alcanzado en la última década no habíamos alcanzado un crecimiento del 3% estábamos entre el 1.5 el 2 el 2.1 nos alegramos una vez que llegamos a 2.5 y este año estamos creciendo 9% y en pandemia en deporte ya les mencioné no sé si se han visto cómo van a quedar nuestros centros deportivos estaban abandonados totalmente y ahora se van se han empezado a reconstruir y va a ser una inversión de 220 millones de dólares en deporte ¿por qué? porque el deporte es salud el deporte es seguridad el deporte es sano esparcimiento el deporte es sano entretenimiento familiar y el deporte pues es el deporte hospitales ya les mencioné el hospital de El Salvador pero también vamos a construir un nuevo hospital Rosales también vamos a remodelar vamos a construir un nuevo hospital en la zona norte en Nejapa también vamos a remodelar todos los 30 hospitales del sistema público y los 11 hospitales del seguro social también vamos a remodelar las 600 unidades de salud ya están como las queremos no las vamos a terminar la próxima semana no pero las vamos a empezar a reconstruir para que sean dignas como el pueblo salvadoreño lo merece ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿en una semana? no ¿en un mes? tampoco ¿en un año? no creo pero lo vamos a hacer lo más rápido posible y en pocos años vamos a hacer lo que nunca se vio en décadas dicho eso yo creo que todos lo tienen claro y todos lo saben que nuestra prioridad siempre ha sido la gente siempre incluso contra la gente que no quiere que nuestra contra la gente poderosa o esos grupos de poder que no quieren que nuestra prioridad sea la gente pero lo vamos a hacer y tenemos el apoyo de grandes amigos como la Unión Europea y tenemos el apoyo de la población tenemos el apoyo de Dios estoy seguro y tenemos la voluntad de hacer lo que no se hizo antes bien para no quitarle más tiempo muchas gracias les deseo bendiciones a todos que Dios los bendiga a esta comunidad vamos a trabajar juntos para sacarla adelante y que Dios bendiga este proyecto al cubo de la comunidad Emanuel muchas gracias procedemos en este instante a realizar el corte de cinta un momento histórico importante en la ciudad de Santa Ana en este momento el excelentísimo señor embajador de la Unión Europea François Rodier realiza oficialmente el corte de cinta que da por inaugurado oficialmente el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades en Santa Ana Felicidades Santa Ana Felicidades Santa Ana con aplausos